Que suba, que suba, suba por la ventana Que suba, que suba, suba, suba por la ventana Que suba, que suba, suba, suba por la ventana Que suba, que suba, suba, suba por la ventana ALELELEIA Dile al conde que soba,ek suba,suba por la ventana ELELE Dile el conde que soba,…… Dile el conde que soba,suba,suba por la ventana Dile. Dile al conde que soba,suba,suba por la ventana Deja que cuándo me vaya, y le estoy en calle bomba, que la topo en la boca sea bomba, no tenga de soja. Abre el enamero, y le estoy en y que suda, y le estoy en sube, suba, suba por la ventana. Abre el enamero, y le estoy en y que sude, suba, suba por la ventana. En el bote, en el suyo, que suba su rojo a la ventana. En el bote, en el suyo, que suba su rojo a la ventana. Y el bote, en el suyo, que ahora está bailando boca con el hermano vallar. Se va, se va, se va allá. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. ¡Vamos a la ESA! 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 Aquí se baila de verdad, aquí se baila la bomba, pero y zapados, y la bomba de verdad. La bomba de verdad, aquí se baila la bomba, pero y zapados, y la bomba de verdad. La bomba de verdad, aquí se baila la bomba, pero y zapados, y la bomba de verdad. La bomba de verdad, aquí se baila la bomba, pero y zapados, y la bomba de verdad. La bomba de verdad.